Bueno, allí Bravo, acomodando la barrera hacia el paro izquierdo, va a llegar el número 10, se va a adelantar Messi, 32 minutos y medio de este primer tiempo, buscando a Argentina, el primero de la tarde, va la orden de Roldán, va Messi, ¡y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Era medio gol y fuera más, señoras y señores, Messi define de manera notable a lo Messi, Argentina 1, Chile 0. Y se la tiró nomás al palo de la barrera y el esfuerzo de Bravo no terminó sirviendo, más allá de que él intuyó que la bola iba a ir hacia ahí, una barrera extraña armó Argentina, porque le puso una barrera de tres jugadores bloqueando el otro palo, en realidad lo que querían bloquear era la visión del arquero, Bravo se tira, la toca, pero no la logra desviar como para evitar el golazo que acaba de hacer Messi. Sport 8.90 Tras la atajada de Martínez, el impacto de Tabliafico sobre Vidal Martínez. Indiscutible el penal, demoró demasiado, no entiendo la duda, un penal burdo de Tabliafico, él tiene la intención de golpear la pelota, se anticipa perfecto Arturo Vidal, chance para los chilenos de empatar un partido que no estaba siendo simple, es más, estaba desparejo. Señoras y señores, se va a adelantar Arturo Vidal, la chance para Chile de empatarlo, toma carrera nomás el número 8, 11 minutos y medio del segundo tiempo, se mueve Emiliano Martínez, el arquero de Aston Villa, va a llegar Vidal, en su vuelta a la selección de Chile, llega el 8, ahí viene, va Vidal, la atajó al arquero Martínez, el rebote está, gol, gol de Chile, en el rebote tras la atajada del arquero, cuando toda Argentina va a protestar, lo hizo Vidal, y el partido está 1-1. Sí, yo creo que el gol es gol, que el penal vale como gol, y no va a haber mucha discusión, acá lo que hay que mirar primero, no hay invasión de ningún otro jugador, pero el jugador que la resuelve, yo no sé si no es Vargas, por eso que hay que prestarle atención a la ubicación de Vargas cuando comienza la jugada, Vidal va a atacar la pelota, se está escuchando todo lo que está gritando Lazarte, Lazarte está reclamando que lo cobren, lo están revisando, principalmente por la ubicación de Vargas, en el momento en el que le pegan el penal a Arturo Vidal. Vargas es quien viene por detrás de Arturo Vidal, la pelota termina impactando en Vargas, el árbitro, ahí está, ustedes lo escuchan a Lazarte, voy a dejar a Lazarte para que ustedes se escuchen, al técnico de Chile, gritamos todos, acá decía Lazarte. Ahora, qué atajada Emiliano Martín, pasa desapercibido porque no se conoce la resolución, pero qué atajada que metió el arquero en el penal. Bueno, la verdad Martín, que desde el momento que se da el penal, todo lo que demoró Roldán para decidirse a esta instancia, han pasado una cantidad de minutos tremendos. Aclarémosle también a la gente que no hay repetición todavía detenida, o deteniendo la imagen del momento del penal, gol, se lo dan. Bueno, Vargas, señoras y señores, lo empata Chile, 13 minutos y medio del segundo tiempo, con gol de Vargas ahora, tras el penal mal logrado por Vidal, el partido está 1-1, y desde el fondo va saliendo con la pelota argentina. Sport 8-90. es el jardín. deport 9-Let afford 1-1-2-4-3-i-d médica de PSO. Gracias.